Y dice así la palabra del Señor, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Mira esta historia, déjeme que lo ponga en contexto. Esto es como, me gusta cuando vemos, no sé si a alguien le gusta ver estas series de Netflix, pero cuando pones el capítulo que sigue te dice previamente y te cuenta un resumen de lo que pasó. Bueno, hoy voy a ponerle un poquito y le voy a decir previamente en Primera de Reyes, lo que sucedió era que este tremendo hombre de Dios, Elías, yo me lo imagino, me gusta imaginarme a los personajes bíblicos de acuerdo a cómo los vemos, cómo reaccionan ante distintas situaciones. Podemos hacernos una imagen mental de cómo eran estas personas. No sé cómo usted se imagina, por ejemplo, a David. ¿Verdad que se lo imagina una persona joven? ¿Cuánto se imaginan a David joven? A ver si soy la única joven. Me lo imagino dulce, que era, no sé, una persona muy agradable con quien estar. La Biblia lo describe, ¿no? Como el dulce cantor de Israel, este chico. Pero la verdad que David siguió reinando y llegó a ser un hombre anciano, pero siempre lo imaginamos en nuestra mente de esta forma. Y así los diferentes personajes bíblicos. Y yo a Elías me lo imagino a este hombre tan poderoso y era una mezcla del increíble Hulk con Superman, porque era como todo súper poderoso. Y él dijo, por mi palabra, declara una palabra y dice, no va a llover más en Israel. Imagínense que Israel, o vamos a ponernos en el lugar geográfico, Israel es una tierra que de por sí es un lugar seco, no llueve mucho. Y era un lugar que, bueno, imagínense, cuando aquí en Córdoba pasamos esa temporada de sequía, los que vivimos en Córdoba sabemos mucho valorar la lluvia. Y ellos, este hombre dijo, por mi palabra, no va a llover más. Si Dios respaldó esa palabra, se cerraron los cielos por tres años y no llovió más. Se acuerda que él va a visitar a la viuda de Zarepta y allí este hijo que muere y él lo resucita. Milagros poderosos. Imagínense que usted salga hoy y dice, por mi palabra no va a llover más. ¿Cómo se sentiría, no? Que Dios respalde esa palabra. Ah, como que fuerte, poderoso, todo lo puedo. Y él era este hombre tan conocido por portar la gloria, la presencia de Dios. Y él desafía a todos estos falsos profetas que estaban cerca del reinado, de los gobernantes. Él desafía a estos hombres. Y es allí cuando se sucede esta gran demostración del poder de Dios donde cae fuego del cielo. Y no tan solamente que Elías logra poner ahí en un fuego, en un altar, el fuego de Dios que desciende del cielo, sino que le corta la cabeza a 450 profetas. O sea, no era un hombre que iba así nomás, sino que ya le cortó la cabeza. Yo me imagino la situación y las 450 cabezas ahí, horrible. Por eso digo que era este hombre valiente, guerrero, súper poderoso. Sin embargo, cuando esta noticia llega al oído de Jezabel y le dicen, ¿sabés lo que hizo Elías con tus profetas? Los mató. Y ella le manda este mensaje, le manda decir a este hombre que había hecho descender fuego del cielo, que por su palabra se habían cerrado los cielos para que no desciende lluvia, lo hace tener miedo en su corazón. Y por solamente una amenaza de una persona, él decide huir. Le dice a su criado, déjame. Se quedas completamente solo y huye al desierto, solamente por una amenaza. ¿Cuántos creen de que el mismo Dios que había respaldado la palabra de Elías podía cuidar su vida? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos creen que el mismo Dios que había hecho descender fuego del cielo hubiese cuidado la vida de Elías? ¿Cuántos creen de que Dios podría haber hecho a Elías, no sé, invisible, lo podría haber transportado a otro lugar? Él ya había pasado por todo esto. Él ya había desjustado la sobrenaturalidad de Dios. Lo sobrenatural no era algo raro para él, era algo palpable, algo que ya lo había vivido, ya algo que él tenía incorporado dentro de él. Era un profeta de Dios. Pero una amenaza lo llena de temor, una noticia que llega, ni siquiera llegó a verla a esta mujer cara a cara solamente con algo que alguien le dice, se va solo al desierto y pensó en morirse. ¿Cuántas veces hemos permitido que una palabra a nuestro corazón nos haga ir a un estado de desierto? A un deseo de estar solo, de no congregarnos, de no escuchar a nadie, de decir, Señor, me abandonaste. Seguramente que este 2021 será desastroso porque el 2020 fue terrible. Qué va a pasar, le das lugar a las malas noticias, apartarse solo a un lugar desierto. Es una situación que muchas veces adoptamos y nos olvidamos de la obra que Dios ya hizo en nosotros. Déjeme decirle con total convicción que el mismo Dios que lo guardó en el 2020, lo seguirá guardando en el 2021. El mismo Dios que no permitió que perezca aún ante la noticia de una pandemia mundial, es el mismo Dios que lo va a sostener durante todo este año. El mismo Dios que no lo dejó caer. El mismo Dios que no te abandonó. El mismo Dios que no te soltó la mano. Es el mismo Dios que está en este lugar. Así que no le abras tu oído a aquellos que vienen con las malas noticias. Aquellos que dicen, uy, pero el 2021 se viene bravo, eh. Sino que tu corazón esté confiando en Dios. Es lo que dice el salmista. Su corazón no tiene temor a las malas noticias porque es aquel que confía en Dios. Aquel que se abraza al Señor y se aferra a sus promesas. Es aquel que se mantiene firme durante todas circunstancias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y él dice estas palabras, no soy mejor que mis padres. Él se olvidó de su identidad. Se olvidó que él era nada más y nada menos que un profeta de Dios. Y déjame decirte que no importa lo que estés pasando, quizás te has equivocado, hay errores que puedes haber cometido. Y te hagan sentir de esta manera, no soy mejor que nadie. Soy el peor, soy el peor del grado. Soy la peor de la iglesia. Me equivoqué, le fallé a Dios. Y el enemigo viene con acusaciones a nuestra vida, a nuestro corazón, para decirte y recordarte una vez más tus errores, tus equivocaciones, tus limitaciones. Pero hoy el Espíritu Santo quiere hablarte, quiere tocarte de la misma manera que fue al encuentro de Elías. Allí donde él se metió y donde deseó morirse, allí fue el ángel de Dios. Y dice la Biblia que el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y esas son las mismas palabras que el Espíritu Santo nos recuerda en esta tarde. Levántate y come. Levántate, corre a la presencia de Dios. Y come alimento para tu alma, para tu espíritu. Comienza a permitir que el Espíritu Santo te libere, te saque toda carga, toda acusación, todo dolor. Y que Él sea tu fuerza, tu alimento. Pero dice la Biblia, entonces Él miró. Y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Volvió a la misma situación cuando el ángel le había dado la orden de levantarse. Y volvió el ángel de Jehová otra vez. Porque déjame decirte que el Señor no se rinde con nosotros. Y lo tocó y le dijo, levántate, come. Porque el largo camino te resta. Tenés propósito en Dios. Hoy el Señor te dice, levántate, levántate, levántate. No importa si te equivocaste, si fallaste. No importa si te sentís desanimado, triste. Si te sentís abatido, levántate, levántate. Y come alimento espiritual. Hoy, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un destino de esperanza. Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que seas de bendición para otros. Dios quiere que seas próspero. Dios quiere bendecirte. Quiere abrirte puertas. Camino, hoy levántate. Y come, porque el largo camino te resta. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8 dice, se levantó, ahora sí, pues comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Este era el destino que Dios tenía. Este era el lugar donde el Señor quería llevarlo. Al monte, a Oreb. Oreb simboliza la presencia de Dios. Allí es donde Moisés había recibido las tablas de la ley. Se acuerda los diez mandamientos. Simboliza la presencia de Dios. Sin embargo, versículo 9. Allí se metió en una cueva. Diga conmigo, se metió en una cueva. Donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces, Elías? Vino el Señor a su encuentro y le dijo, Elías, Te traje al monte, ¿qué haces en una cueva, cabeza dura? Así el Señor nos dice, sube al monte, hijo. Sube al monte, hija querida. Amigos, hermanos queridos, subamos al monte de Dios. No nos escondamos en la cueva, en el dolor, en el pasado, en el ayer. Salga a la presencia de Dios. Y versículo 10. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él se sentía víctima, se sentía que estaba solo. Pero el Señor le dijo, versículo 11. Y presta atención a esta palabra tremenda. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y era aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo una vez más, ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba acostumbrado a lo poderoso. Estaba acostumbrado al viento, a ver al Señor a través del fuego, del terremoto. Y es así como esperamos que Dios sobre nuestras vidas con un toque y que algo se rompa y que cosas sucedan de un momento para el otro. Y que esperamos que Dios obre así rápido y las cosas cambien. Pero Dios le muestra esta visión y hay un viento que quiebra los montes. Y hay un terremoto que hace un grano estruendo. Y hay un fuego que se manifiesta, pero el Señor no estaba allí, sino que el Señor estaba en un pequeño viento, en un susurro. Ahí estaba Dios. Y hoy déjame decirte que en ese susurro, en ese aliento, en esa pequeña voz que hay en tu corazón en este tiempo. Es Dios hablándote, es Dios moviéndote, porque aunque no podamos ver, Dios está obrando. Aunque no podamos ver, aunque sea un pequeño silbo apacible, ahí está el Espíritu Santo obrando aunque no puedas ver. Dios está obrando en tu vida, Dios está obrando en tu familia, Dios está obrando en tu economía, Dios está obrando a través de un silbo apacible. Pero Dios está siempre obrando. ¡Aleluya! Apláudalo a Él, a Él, a Él. Gracias, Señor. Y es allí para terminar donde Elías sale de la cueva y recibe una asignación para ir a un lugar y ungir a un rey y para buscar a Eliseo y para hacer lo que Dios le ordena en ese tiempo. Yo hoy quiero decirte que Dios está obrando en tu vida, aunque no lo podamos ver, que este 2021 es tiempo de abrir nuestro corazón al Señor y poder oír su voz aún en los pequeños detalles. Dios está en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos. Él está por nosotros, Él está por nosotros, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles 17, 28, que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Porque en Él vivimos y somos, en Él solamente podemos estar plenos, completos, felices, solamente en el Señor estamos completos. Él es lo que vemos, en el Señor, 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 que Dios está obrando en tu vida, en todo lo que Él está haciendo. Dios está obrando en nosotros, salmos 40, nos dice así, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Dios te saca de todo pozo de desesperación en el que hayas caído. Dios no va a dejarte en el pozo, Dios va a tenderte la mano para sacarte de allí. Te va a poner sobre la peña, sobre la roca, que es Cristo, nuestro lugar seguro. Y podrá también enderezar tus pasos para llevarte hacia un destino de bendición. Para llevarte a las alturas, a conquistar todo lo que Él ya destinó para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en el lugar donde está. Si usted se identificó con esta palabra, si ha venido desanimado, si ha venido en alguna situación que lo metió en la cueva, levante sus manos y dígale, Señor, yo hoy salgo de la cueva, salgo de toda situación de amargura, de dolor, de preocupación. Y subo al monte, subo a tu presencia, subo para buscar más de ti, porque aunque no puedas ver, Dios está, Dios está obrando. Dios está obrando en esta tarde, en tu vida, en tu corazón. Levante sus manos en el lugar donde está. Y adórele. Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Si usted en este tiempo le ha dado lugar a la queja, a la queja, a la preocupación, al deseo. Si usted en este tiempo le ha dado lugar a la queja, 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 a la queja. Siempre está, 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 siempre está. ¡Gracias!